Música Hace 15 años Virus llegó a uno de sus puntos máximos de popularidad con su disco Locura Música Tu madre no podrá interceptarte Perfecto hermoso, veloz, luminoso Música Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Tuyo, tuyo, luna de miel Locura vendió más de 200.000 copias y tal vez sea el trabajo más sexual de todos Ya que una luna de miel en la mano habla de la masturbación Sin disfraz, trata sobre un taxi boy Y hasta el hit pronta entrega es un pedido urgente Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la persión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su expensión Pronta entrega, por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me siento más ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal El avión ya desveló Virus, liderado por Federico Moura Fue un verdadero grupo pionero de un espíritu moderno Con una visión nueva para el rock en Argentina Vengo agotado de cantar En la niebla Por la autopista Junto al mar Aquí estamos Van celebrando Un ritual Ignorador Mis propios dioses Ya no están Esfergismos Remolino mezclado Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños No están